Vamos a leer algunos pasajes del Corán al azar, yo sabía que te pegase este tema Y amigos, a ver si es tan violento... ¿Cómo es que trae un Corán? Sí, apagate el de bolsillo ¿Corán bajitas? Aquí está, mira No, por favor, no, por favor Mira, dice El que tomare mujer y a la madre de ella, comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas Este es uno, ah, mira, que pone aquí Si tu hermano madre e hijo te incitara a adorar dioses ajenos, le apedrearás hasta que muera Hombre, a priori, la pillada de tu propia madre me parece bastante violento Yo no lo entendería si te lava la cara con saliva delante de tus amigos y tú ya eres mayor de edad Mira, otra, otra Si se dice de algunas de tus ciudades, sirvamos a dioses ajenos, herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad Destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, matarás sus ganados, juntarás todo su botín ¿Botín? Sí, sí, botín Ah, botín No, 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 no Juntarás todo su botín en medio de la plaza y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín ¿Quién ha escrito el Corán? ¿Quién tiene tarantinos? Perfecto Uno de intereconomía ¿Está hambriento por el tiempo? Nada más, está hambriento, súper violento. Perdona, me he equivocado. Pero si lo pone la Biblia... ¡Oh!